Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. ¡Buen día! Estaba escuchando ahora mismo la tabla que hacen los dijerosos sobre qué hablan los políticos y hoy han estado hablando sobre Fitur. Y me ha dado atención el señor Estique que hablaba, según se ha definido en nombre de Ciudadanos, que hablaba de presentar a Fitur un programa conjunt de turismo que estaría incluido a todos los pobres de la comarca, de la Safor Valldina, y que todos juntos haganyado presentar. Es una cosa muy bonita, eso, y estaría muy bien. Pero, cuando este señor se ha posado a hablar, no es de la comarca de la Safor, nos adonemos de que este señor no tiene ni idea de la comarca de la Safor. No sabe ni qué ni hay en la comarca de la Safor. No conoce la comarca de la Safor ni de la Valldina. Mire, señor, usted lo primer que tiene que hacer es recorrer en la seua comarca, si es que es usted de sí, para poder estimarla. Y una vez la Conega y la Estime presenta un programa en Fitur y en donde usted venga, hablando de las bonancias y las buenas cosas que hay en estas comarcas. Muchas gracias, señor. Y una otra vez, antes de hablar, a Sabente de las cosas. Bon día. Yo soy una usuaria, bueno, somos unos cuantos, del polideportivo. Y entonces, pues, n'hi hava un banquete ahí d'altre a la parada de l'autobús, de l'urbaneta. Y nosotros, pues, nos cuantamos, que es una cuantos, pero algo fuerte, nos sentamos una miqueta allí a descansar. Y muchas personas que se entendían que no eran a la urbana, pues, lo esperaban allí. Pero ha sido la sorpresa que nos han visto que el banquete lo han llevado. Ahora, lo que falta saber también es que se han llevado la parada también de la urbana. Nos han dicho ya, sin ser, sin ser, sin ser res. Si podemos andar a peu, anemos y nosotros nos quedamos en casa y en pau. No. Volía saber que el divendres feren el favor de contestar si nos tienen que posar al banco o no nos lo tenemos que posar. Porque el banco ahí, a ellos nos va a costar dinero que estaba posado. Y no había cuatro hombres que llevaban al banco. Imagina que esos hombres sí que los tendrían que pagar. Ahora, si todos pusieran los impostos y llevarnos, ya, porque el banco, la llave del Climent también nos lo han tancado. Y a última hora nos han dejado sin ser res. Y de paso, lo que quería decir es que en el carrer de San Juan de Rivera, a l'estacionamiento, y sé que no hay de coches, que peguen una miradeta, porque está ple de cagueras, ple de bolsos de basura, ple de herba, botellón, botellas para el interno, pots, zapatillas, ahí no hay de todo. Ahora, si peguen una miradeta, porque antes estaba el coche, y sé que no te echaba las cagueras y eso, y está un poco taseado. Pero ahora está, que da asco de poder. Así, en los que no nos preocupen tanto de pujar enseguida los impostos y, por lo menos, que dejen lo que no había allá, porque el banco a ellos nos ha costado un duro. Así, en los que no parem de decir que tanquen porque no lo podemos pagar, yo creo que de estar un banco ahí y el banco estaba posado, ahí no nos costaba nada. Hola, buenas tardes. Sólo he dedicado a la señora de Olé, Olé, Olé. Pues mira, señora, Olé, Olé. Mire, vosotros vosotros no veáis los problemas de televisión a fort. Pues mira, ahí aparecen los millones y desaparecen, pero hay obras de encantamiento. Ahí falta nomás un mar, un mar que pasa, aparecen y desaparecen. Un les pasa el otro, el otro y al final desaparecen todos. Bueno, usted dice que la señora Diana Morán, que lo hace muy bien, que lo hace muy bien, Olé, Olé, Olé. Pues mire, señora, a mí me han pujado la atención un 0,25. Y la señora Diana Morán lo que ha hecho es llevar el 0 y poner un 24% al IVI de impostos. Y la culpa es toda la que el señor Palmer, que si no se ha hablado de Valencia, pero lo menos que habla el catalán, que es el que es su jefe. Pues ha pujat un 24%, señora, 80 euros m'ha pujat, eh? Y ha pujat altres coses, com és, per exemple, si se'n porta el cotxe a la grúa, en comptes 60, 90. Pues no, que posessem, i aixina, fora que tornen diners. I vostè diu que fa algo precís. Pues no, señor, mire, está agregant aparcaments que eren pudres i está fent xardinets, eh? I això és precís? Pues no, señora. Vostè no s'entera de la película. Y a la semana que ve, parlem de més coses. Gràcies. Soy una vecina de la plaza Joaquín Ballester. Y como todos los días he ido a ver al indigente este que está aquí en la plaza, a verlo desde mi balcón, y he visto que no está él y está todo tan limpito. Me gustaría saber qué ha sido de él, a quien corresponda. Acabo de llamar al ayuntamiento preguntando por el señor Pastor Montaner, que es el concejal de la República Argentina y esta zona. Me dicen que está de vacaciones, que vuelve el lunes. ¿Una semana de vacaciones ahora, después de haber pasado las navidades? No sé, no sé qué ocurre ahí, pero habrá que investigar. Yo solamente quería preguntarle al señor Montaner, si es consciente de que todas las tardes, República Argentina, Pintor Sorolla, Abad Sola, hay un ejército de gente paseando a sus cerros, sueltos, sin cadena, viendo sus necesidades en la calle, delante de los peatones. ¿Es consciente el señor Montaner de esto? ¿Por qué se va de vacaciones después de Navidad? Buen día. Es para una desgracia del regidor Picornell, que tenía un problema en una serie de iuvaiglidio, o surgirá enseguida. Gracias. Hola, buen día. Mire, acabo de escuchar ahora un email, no me enteraré de la persona porque acabo de llegar en este momento. Pero lo que ha registrado en el email me parezco perfecto. Lo que está hablando de lo que es el poli esportivo, allo no es tercer mundista, es lo siguiente. Estem, no han tingut mai tanta luna com ho tinguem. El vestuari de les dones està en el paulet, tot ple de mou les ratlles. Que això no són més mou, diguem mou, però això són longos. Si no barrem una infecció, ahí lo que ha dit, pagar, sí que paguem. Pero neteja brilla per su ausencia. Es que temo un diste que ha dit el email y no. Lo siguiente. Me parezco vergonyos una ciudad con Gandía, que tenga el poli esportivo que té. Es vergonyos. Y lo que ha dicho es, y entran chitando, y entran de todo, porque al entrar no demanen, rediu bon día ni te contesta el que está darrere del cristal. Vaig a una poca vergonya, y vaig a un mal vigilante, y vaig a... Bueno, al comenzar, per venir més baixet, acaban per venir més alt. Es vergonyos una ciudad de Gandía. Tenga lo que té. En un poli esportiu que venen, hasta de Bergel, hasta del Dimoni, venen a nadar a Gandía. Me parezco vergonyos, vergonyos. Hola, bon dia. Mira, ara mateix aquí toca el líder del vestuari, de la piscina del poli esportivo. Les duches hi ha la lòbia casitxelada. Així els radiaors estan apagats. Això que soluciona. Perquè, vamos, és que jo crec que està fent prou de prediar perquè estiguen els radiaors a enxufar. Estaven enxufar la setmana passada, però aquesta setmana passada no estaven apagats ni tant de semana. I aquesta setmana de lluny, doncs també estan apagats. I a l'altre de les duches hi ha de trompar. Si a l'altre, calenta. I quan no... I la que va a bé, la que no va a bé, és per el botó que aprete i ser chorro de l'abia. No per a l'altre d'un santo te quisís. Senja, que feu el favor de posar-se al díaz que així no... no venim a agarrar una fulmunia. ¿A agarrar? Pues aire. Acabo de oír una llamada de un señor que reivindica el Urbanet número 4. Apoyo en todo lo que ha dicho. Es verdad, han dejado a todos, a toda la periferia sin servicio. Que pongan uno del tres y uno del cuatro. En vez de haber dos del tres y ninguno del cuatro, pues que lo hagan así a quien corresponda. Hola, bon dia. Tocava a Peradi pues que si estos del PP tinguéren un poc de dignitat política, el señor Artur Rotoró i els seus ajuns dimitirien immediatament. Perquè com pot ser que ara volem tornar a revés les decisions com el cas de Coco Loco que era tot a Corsero. Una mes después de lo de les boleres, de lo de la Citroën, les lletretes que se van a entrar dimitirien, per favor, para dar un favor a Gandía. Gracias. Buenas tardes, bona visada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.